Hola gente de YouTube, espero que estén muy bien, hoy les traigo un nuevo video por el canal que hoy les voy a enseñar a cómo conseguir el traje de Capitán en GTA V Online así que bueno, no digo más y comencemos con este video bueno, lo primero que vamos a tener que hacer es irnos a internet, viajes y transporte vamos a tener que irnos a viajes y transporte, irnos a Dock y comprar el yate porque si, necesitamos el yate para poder conseguir este traje así que bueno, luego de que se lo compren van a dirigirse a su yate bueno, luego que hayan llegado a su yate, lo primero que van a tener que hacer es llamar al Capitán y solicitarle una actividad, ok? bueno, luego de eso se van a tener que unir a la actividad que les mandó y bueno, esta es, bueno, la van a iniciar bueno, les quería decir que estas son una serie de actividades, son 4 actividades parece y yo solo les voy a mostrar la primera y la final, ok? porque o si no, voy a hacer 70 minutos de video mostrando todas las misiones así que bueno, vamos a comenzar con la primera visión que les voy a estar informando de que se trata esta misión la verdad, las últimas misiones la verdad si son difíciles pero la primera no es tan difícil, ok? no tenemos que hacer tantas cosas así que bueno, yo lo que hice aquí fue dirigirme a la carretera llamar al mecánico y conseguir un auto, ok? llamé a cualquier auto de los que tenía y elegí uno bastante rápido es un Porsche 911 aquí ya me debería de estar por llegar estaba dando vueltas para ver cuando me llegaba y aquí me llegó es un azul ultra y la verdad es bastante bonito este auto me inspiré en el de... no sé me inspiré en un Porsche nada más y el color me gustó bastante entonces me inspiré en mí mismo porque el azul ultra es un color que es uno de mis favoritos bueno, vamos a dirigirnos a donde están los tipos son cuatro tipos, ok? a estos los matamos a la primera yo intenté matarlos con el Franco pero no se los recomiendo así que mejor que lo hagan con un arma normal y corriente ok? aquí se me escapó uno así que voy a ir en busca de él ahí está, ahí sí que lo matamos y tenemos que ir a por los otros que se me están escapando en sus barquitos que tienen bueno, aquí estoy me voy a poner en el puente para esperar cuando pasen ahí sí poder dispararles, ok? así que me voy a quedar esperando aquí y no se esperen aquí esperen en el otro porque se me fueron de largo a seis ok? se me fueron para allá entonces yo fui corriendo, corriendo, corriendo intentar agarrarlo pero no lo pude, no lo conseguí pero al otro sí alcancé aquí lo matamos y bueno, ahora que me sigue la policía es un caos porque luego voy a tener que perderla entonces llamé a Lester y bueno, no lo podía llamar porque esta es una misión y no podía llamarlo ok? entonces me vine corriendo por acá para poder eliminarlo más fácilmente sin que me descubra la policía pero de todos modos me descubrí igual ahora me tengo que escapar me voy corriendo, me voy corriendo buscando un lugar para escapar me metí por aquí no sé por qué y llamé al porcho ok? para poder escapar más rápido y ir a la dirección que me mandan y bueno, aquí me fui corriendo y el porcho como está allá aquí me hizo un parkour que ni conocía este lugar y me hizo un parkour ahí bastante bueno bueno, recogemos el porcho y me voy a la ubicación ok? ahí intenté matar a los policías que me estaban fastidiando y bueno, llegamos a la ubicación me bajo me tiro por aquí y voy corriendo a destruir los barcos que tengo que destruir lo pueden destruir con un arma les recomiendo que las misiones la hagan con amigos porque solo le va a costar bastante yo todas las misiones la hice solo pero les recomiendo que la hagan con un amigo de ustedes porque les va a costar bastante ok? si quieren la pueden hacer solo pero yo les estoy recomendando hacerla con cuatro personas que es con lo máximo que se pueda bueno, yo como tenía comida me abrí el menú aquí iba comiendo mientras iba destruyendo los barcos ok? acá iba el inventario y mientras iba destruyendo los barcos como me disparaban yo me estaba curando porque si no iba a quedarme totalmente eliminado ok? bueno, entonces vamos a destruir todos los barcos ahí los vamos destruyendo la verdad no es tan difícil y aquí la verdad es que yo como soy un manejador totalmente bueno me choco como siempre entonces bueno ahí ya me monté de nuevo en la moto esta de agua y seguí destruyendo los botes que son como 10 parece que eran no, un poquito más no lo sé la verdad pero bueno vamos a destruirlos todos nada más aquí los vamos a ir destruyendo todos y ya me queda uno solamente ah no, me quedan dos aquí destruyo este y voy a buscar otro que está un poco más allá que está como en la playa así que bueno vamos a acelerar con todo nuestra motito de agua y miren todas las balas que tengo o sea son un montón todas las balas que me dio la policía y aquí me voy a curar un poquito con snacks y me puse un chaleco para que las balas tampoco me hagan tanto daño y bueno aquí tengo que eliminar a este tipo de aquí y destruir el barco y ahí completamos más que nada lo que tenemos que hacer y ahora tengo que perder a la policía esto no me costó tanto solamente me fui aquí abajito abajo de este puente que hay acá bueno me puse aquí abajito y aquí me choqué y como me demoré tanto en pararme y yo me quería subir a esta motito de agua y no pude me demoré bastante perdí harto tiempo pero la verdad perdí hasta la policía bueno después me subí es que me demoré harto pero como está el vídeo en cámara rápida no me demoró tanto entonces ahí listo ahí estaría y completamos la primera misión así que vamos a la última bueno ya pedí la misión ya me metí ya la di a jugar y bueno ya aquí la vamos a comenzar y esta sí que cuesta un poquito más así que bueno yo ya tomé mi helicóptero y me fui a donde tenía que ir así que bueno yo ya estaba yéndome al lugar a la ubicación no es tan lejos la verdad es bastante cerca y bueno aquí en el helicóptero la verdad no hice mucho solamente fui a la ubicación y nada más ok aquí voy a aterrizar y como soy el mejor conductor de helicópteros también lo exploté porque soy un buen conductor bueno ahí me exploté y bueno ahora sí ya que aparecí me subo a este submarino que me tenía que subir bueno me subo y me tengo que sumergir ok esto no es tan difícil para el que sepa manejar un submarino pero yo tampoco es que soy marinero y no lo sé manejar muy bien entonces vamos a bajar para que no nos detecten ok vamos a bajar 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 para que no nos detecten y tengan mucho cuidado porque hay minas ok y nos pueden explotar si es que nos acercamos mucho ok entonces bueno nosotros lo que teníamos que hacer es ir a la ubicación donde nos marca ve hasta el yate y mantente debajo de sus defensas así que bueno vamos a ir a hacer lo que nos dice el texto vamos a ir para allá así que bueno aquí me choqué bastante porque como les digo no soy muy bueno manejando esto así que me fui por acá normalito no lo manejo tan mal tampoco pero tampoco lo manejo bien ok entonces bajé 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 y vamos llegando al círculo amarillo que es donde nos tenemos que poner y bueno vamos para allá ya me estoy llegando aquí ya estoy llegando ya estoy llegando ya voy a llegar si ya voy a llegar bueno aquí subo un poquito y aquí ya suben con todo porque ya ya van a llegar y los van a descubrir de todos modos ok así que bueno yo me di la vuelta porque no sabía que tenía que subir solamente y la verdad es una ruta que me di la vuelta completa para que no me detectaran es una idea que tenía y después terminé explotando el kraken así se llama este barquito y bueno o sea después vi lo que tenía que hacer bien y lo pude hacer ok o sea fui por la ruta que me decía y lo hice como tenía que hacerlo así que ustedes no hagan lo que yo estoy haciendo ahora mismo porque si no van a explotar ok y bueno aquí yo estaba yendo y aquí voy a explotar en cualquier momento en 3 2 1 bueno nivel de detección ahí voy a explotar ok 3 2 1 y explote ok bueno misión fallida la reinicié obviamente la tuve que reiniciar bueno la reinicié la comenzamos de nuevo desde cero y bueno no importa ok bueno acá ahí estamos en el barquito nos vamos a subir al barquito al kraken nos subimos y ahora sí lo hago como lo tengo que hacer ok vamos a bajar y bueno vamos a hacerlo más rápido aquí yo no me demoré tanto la verdad me demoré menos que antes no me choqué casi ninguna vez así que bueno vamos bajando vamos bajando 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 y al ya el segundo intento lo logré ok al segundo intento al segundo intento lo logré hacer logré hacer la misión bien pero bueno o sea ustedes no se choquen tanto como yo así que la verdad sí me choqué bastante y en esa mina me acerqué demasiado 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 y miren casi soy descubierto pero como sé manejar bien no lo fui ok entonces vamos acá por aquí y bueno detección profundidad esto es de la profundidad no sé para qué servía y después me llegó una alerta que puedo explotar ahí así que bueno subí un poquito para no no explotar así que bueno aquí sí me vine acercando más al círculo al círculo amarillito que tenemos que acercarnos y ahí sí puede completar la misión así que aquí subimos subimos con todo nada más subimos con todo y bueno aquí vamos a subir a la superficie y vamos a tener que bajarnos a pelear con los tipos que hay en el bote ok vamos a tener que matar al líder acaba con el jefe bueno acaba con el jefe del yate supongo así que bueno ahora subimos por acá y vamos a acabar con el jefe del yate vamos a acabar con estos dos tipos y bueno parece que esos eran dos y yo seguí buscando a gente porque pensaba que esos dos eran ya eran ya eran eran no eran eran unos guardias solamente no que eran el jefe pero bueno después me decía abandonar la zona y lo que hice fue abandonar la zona porque eran esos uno de esos dos tipos eran los jefes ok entonces voy abandonando la zona me tiré del yate y estoy abandonando la zona ok me estoy dirigiendo allá a esa isla que hay por ahí que está cerca de la base militar pero bueno vamos aquí y después solicito mi porch 911 ok bueno ahí está el yate que acabamos de abandonar y aquí vamos a solicitar el porch ok llame al mecánico o si no solamente lo solicité si solamente lo solicité ok me voy acá al menú interacción vehículos y lo solicito ok ya me debería de estar por llegar y aquí me llegó mi porch 911 turbo ok y bueno ahora estoy abandonando un poquito la zona y se nos va a completar automáticamente la misión la verdad esta tampoco estuvo tan difícil pero hay unas anteriores que si son difíciles si la hacen solo ok recuerdenlo si la hacen solo y bueno ahora nos salimos y vamos a poder desbloquear el traje aquí yo llamé de nuevo porque pensé que me faltaban más misiones pero no ok y justo cuando hago el corte me sale la cosa esa que me dice ha desbloqueado este conjunto ok ahí solicito una misión y después me dice ropa desbloqueada hice un corte y después de nuevo volví a grabar y me salió eso ok luego de eso van a tener que ir a su casa van a tener que ir a su casa solamente van a subir las escaleras y se van a ir a su armario ok van a irse a su armario acá a su armario y vamos a irnos a conjuntos conjuntos y conjuntos especiales ok y aquí estaría el capitán del yate capitán del yate la verdad está bastante bueno a mi me gustó bastante y solo haciendo estas simples misiones podemos conseguir el traje de capitán del yate así que bueno gente espero que les haya gustado este video si es así dejen un buen like suscríbanse obviamente y nos vemos en el próximo video adiós